La investigación duró más de siete meses en diferentes actividades de policía judicial y en el cual se logra adelantar las diferentes órdenes de allanamiento. Se logra atacar todo el eslabón de la cadena criminal de este delito. Cuya relevancia es de que concentraba sus actividades delitivas fundamentalmente en la comercialización de estupefacientes en los entornos educativos y en los entornos recreativos. Y sus barrios circundantes como es La Victoria, La Salle, Real de Minas, Pablo VI, Volarquí y otros barrios. Estas capturas de estas siete personas demuestran la contundencia del trabajo contra la delincuencia por parte de nuestras autoridades, la Policía Nacional, la SIJIM y la Fiscalía. Continuaremos con este trabajo operativo 37 organizaciones desarticuladas que venían delinquiendo en la ciudad de Bucaramanga. El mensaje a los delincuentes es claro, van a ser judicializados y capturados en la ciudad.